¡Suscríbete al canal! Lloro porque me haces falta, lloro porque estoy sufriendo, como duele estar sin ti, lloro y lloro, lloro porque así me consuelo, de que ya no estés junto a mi, y es que si yo no llorara, no sé que no soportaría, y hasta me podría morir, por eso lloro. Lloro porque necesito estar vivo, por si decidieras volver. Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque mi corazón sufre, y tú que no regresas, y yo que lloro tanto, por la distancia entre los dos, lloro y lloro. Lloro porque si me salvo, de morirme desdichado, por esta desilusión. Lloro, lloro y lloro, lloro y lloro, como si llorar me sirviera, para que regreses a mi. Lloro porque te quiero, lloro porque mi corazón sufre, y tú que no regresas, y yo que lloro tanto, por la distancia entre los dos. Lloro, lloro y lloro. Lloro porque te extraño, lloro porque te extraño, lloro y lloro porque te extraño. Te quiero.